Avanza Tabasco en diversificación de su economía, Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, a 5 de mayo, de 2016. Tras señalar que el paquete de medidas anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto amortiguará el impacto de la crisis del petróleo en Tabasco y Campeche, el gobernador Arturo Núñez Jiménez señaló que la entidad se encuentra en una etapa de recomposición de su desarrollo, con la que se avanza en la despetrolización de su economía. El jefe del Ejecutivo, precisó además que con estas acciones se revertirán los índices de desempleo acentuados en esta zona por los vestidos en petróleos mexicanos, Pemex, y anunció que en breve se inaugurará en la entidad la primera agroindustria forestal de tableros de mediana densidad MDF con la empresa Proteac, que generará empleos directos e indirectos, con una inversión de 200 millones de dólares. Arturo Núñez reiteró que la agroindustria y el turismo son dos actividades claves para superar la petrodependencia y diversificar la estructura económica estatal, en las cuales se trabaja con resultados importantes. En el caso de Tabasco estas dos actividades ya se desarrollan y empiezan a haber buenas nóticas, como la expansión del cultivo de la palma de aceite, la construcción de extractores de aceite de palma y el desarrollo de plantaciones comerciales madereras, refirió Arturo Núñez. Añadió que aunado al programa delineado por el presidente de México en apoyo a los estados de Tabasco y Campeche servirán para atender las necesidades de los empresarios, fomentar el empleo a partir de un mayor gasto público, el gobierno del estado impulsa el turismo aprovechando los atractivos de orden cultural, el turismo de negocios y convenciones, y los paisajes con los que cuenta la entidad. Núñez Jiménez indicó que Tabasco tiene proyectos importantes para este sector, los cuales se desarrollarán aprovechando las facilidades fiscales y administrativas, además de los apoyos financieros que oferta la federación. Sobre los anuncios realizados por el mandatario federal, el gobernador enfatizó que son medidas que generan gran aliento, porque en la reciente ley de zonas económicas exclusivas se modificaron criterios que finalmente permitirán que haya una zona exclusiva en el corredor que va desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen. Núñez Jiménez dijo que representan un gran apoyo para la entidad, porque permite atender de manera urgente el desempleo, la crisis de la falta de actividad económica, también se empieza a apoyar sólidamente la diversificación de las economías tabasqueña y campechana. Es la despetrolización de la que hemos hablado, porque si bien tenemos recursos, hidrocarburos y reservas, además de que no ha de ser eterna la caída de los precios del petróleo, pues no podemos seguir apostándole a economías totalmente petrodependientes, hay que diversificarlas, concluyó Arturo Núñez.